hola qué tal buenos días tardes noches bienvenido a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver dentro de valores añadidos servicios adicionales los seguros vimos anteriormente el valor declarado del spu que un seguro de la especie de seguro lo único que ocurre que se le aplica a ese al a los productos del spu del servicio postal universal de acuerdo y ahora vamos a ver los seguros porque claro si no está dentro del spu tendrá que tener un seguro pues si seguros permite garantizar el contenido de los envíos previos pagos de una cantidad y se trata de asegurar aquellos envíos no incluidos en el spu servicio postal universal puesto que no pueden llevar valor declarado en el ámbito nacional tenemos el pack estándar el pack premium el pack today el pack retorno el pack retorno premium esto pueden incorporar tres modalidades de seguro el seguro estándar se trata de un seguro para potencia potenciales incidencias como extravíos robos en reparto mercancía dañada o falta de contenido y que se vincula por defecto a los envíos de clientes con contrato salvo que la firma del mismo renuncie expresamente a esta cobertura bien porque tenga un seguro propio o en cuyo caso el envío circulará bajo la cobertura del lc ttm o del valor declarado de paquetería la indemnización consiste en 15 euros por kilogramos facturado y hasta un máximo de 500 euros por envío el seguro lc ttm en que consiste regulado la ley de contratos de transporte terrestre de mercancía en la cobertura mínima con la que circulan los envíos en caso de que el cliente sin contrato no haya contratado valor declarado de paquetería o bien porque un cliente con contrato no elija el valor declarado de paquetería o renuncie expresamente al seguro estándar y tenga su propia póliza de seguro de acuerdo lo mínimo es esto el lc ttm pero en cualquier reparto ya puede ser segur tdn cualquier lado el lc ttm pero tienen que dar de acuerdo en caso de una cobertura mínima vale que tienen los envíos por circular la cobertura máxima de este seguro es una indemnización de hasta un tercio del link del iphone vale 6,43 por kilogramos facturado con un mínimo de 40 euros en el caso de paz premium de cliente sin contrato estamos hablando 40 euros para premio cliente sin contrato valor declarado de paquetería segundo tipo de de paquetería en ojo no de confundirlo con el de dsp yo sé que puede ser un al principio un poquito lioso pero no os preocupado vale simplemente cuando está premio para estar no sabéis que dsp no tiene que ver nada valor declarado de paquetería es el antiguo seguro a todo riesgo para clientes con contratos y sin contratos es un servicio adicional aplicable envío a envío y se calcula como con un porcentaje del valor de la mercancía vale primer punto por favor recordarlo contra contratos y sin contratos para cualquier tipo de clientes valor declarado de paquetería que es un seguro como a todo riesgo vale eso se puede hacer pero tenemos el seguro estándar que es sólo para clientes con contratos vale y el lctm es el seguro que tiene todos los productos si no queremos hacerle por ejemplo un cliente sin contrato coge manda un producto en el cual no quiere el valor declarado de paquetería porque no le internecerían con el lc ttdm como ha salido eso bueno los clientes sin contratos 1,5 por ciento de la cantidad asegurada el coste vale con un mínimo de 167 y si es que con un contrato 1,5 de cantidad asegurada con un mínimo de 1,5 utilizando este tipo de seguro siempre tiene alguna ventaja al tener el contrato claro el seguro especial indemnización pactada es un seguro especial para clientes con contratos por el que se establecen condiciones especiales para cada cliente mediante una prima fija incluida en el coste del envío y aplicada a cada envío depositado pues para que este seguro especial de indemnización de indemnización pactada pues por ejemplo si tenemos la empresa apple y quiere mandar los iphone a través de correo pues lo más seguro que algún de una indemnización pactada porque sus apple no va a cubrir el valor declarado de o va a salir muy caro el enlace el valor declarado cada vez que va en un móvil entonces se puede hacer así una indemnización pactada en el cual apple dice escúchame que cada vez que me pierda un móvil perdón son 800 euros son 1000 euros entonces correo coge firma eso a cambio de correo dice vale muy bien pero si no te lo pierdo tú me vas a pagar a mí seis euros más por envío por ejemplo luego hay otra cosa que es la tarifa plana de correo que la vamos a ver un poquito más adelante algunos ya lo hemos visto pero por ejemplo la carta certificada premium ya lo hemos visto y el seguro son 100 euros incluido en la tarifa no ampliable el pack peregrino un seguro de 101 euros incluido en la tarifa no ampliable esto de 101 euros me parece que se ha modificado vale y este seguro yo creo que es 200 pero bueno lo miraremos vale lo vamos a ver luego un poquito más adelante está en el pack premium para botella ahí pone seguro de 101 euros incluido en las tarifas ampliables hasta 6000 euros previo pago por la última actualización que yo tengo vale esto no era así eran 200 euros y no había posibilidad de ampliar de acuerdo un momentito que lo tengo apuntado aquí para modificarlo antes de mandar los apuntes a los miembros porque si no luego os mando un montón no está no está lo estoy diciendo en el vídeo que hay que modificarlo y no continuó y no modificó a vosotros entonces prefiero hacerlo ahora sobre la marcha aunque tenga que esperar un poquito al que esto se raro no de perdón me estoy de verdad 0,2 aquí perfecto y perfecto por seguir y el papel cicleta que tiene un seguro de 300 euros incluido en la tarifa ampliable hasta 6.000 previo pago después está el paga está en la internacional y para premio internacional para los países que lo admitan puede incorporar un seguro que cubra el valor del contenido declarado hasta un máximo de 3.000 euros previo pago la tarifa correspondiente el par bicicleta internacional un tarifa plana seguro de 300 euros incluido la tarifa la tarifa plana sin posibilidad de ampliar tener en cuenta eso el par bicicleta a nivel nacional aquí por el par bicicleta canarias etcétera los par bicicletas en general vale tiene un seguro de 300 euros lo puedes ampliar a 6.000 pero aquí en españa vale en el nivel nacional el par bicicleta internacional son 300 euros y son sin posibilidad de ampliar no confundirlo los embalajes que ofreza que ofrezcan seguridad bien precintado y se puede asegurar cualquier mercancía excepto joyas metálico metálico valores y en general todas las manifestadas en la legislación de transporte los clientes con contratos de pack premium para que estando para retorno para retorno premium past today cumplimentarán un certificado de seguro donde figurarán las condiciones de la póliza y la relación de envíos asegurados si la pérdida es total la indemnización correspondiente al importe declarado y si la pérdida es parcial se indemniza sólo la parte extraviada bien pues esto es el tema de los seguros recordar los tres tipos de seguro que hay el estándar el valor declarado de paquetería y este último el estándar el valor declarado y seguro especial que es indemnización pactada llamando seguro especial de vale yo estaba buscando porque yo sabía que la indemnización pactada como yo lo llamaba en el pasado pero bueno seguro especial de una indemnización pactada pues simplemente es pactar una cantidad bueno chicos nos vemos el siguiente vídeo gracias